Hoy en 10 cosas, un ángel de Victoria's Secret, integrante de una de las familias más escandalosas, se sometió hoy al 10 cosas que han... sí, 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 Kendall Jenner. Se dio cuenta de que quería ser modelo luego de ser parte del reality Keeping Up de Kardashians. Su papá ha ganado una medalla en los Juegos Olímpicos y hoy es una de las figuras del espectáculo más importantes de Estados Unidos, sobre todo después de haber cambiado de género. Sí, antes era hombre, ahora es mujer. Tiene una marca de ropa junto a cara de Elvin y una marca de esmaltes de uñas que pertenece a la línea de productos de su familia. Su hermana Kim quería que se ponga de nuevo con Justin Bieber, pero ella prefirió Harry Styles. ¿Quién pudiera no elegir entre Justin y Harry? Es íntima amiga de Jihad. A ella le encanta escribir y lo demostró sacando una novela escrita junto a su hermana Kylie. Tiene un armario exclusivo para los zapatos. El sueño de toda mujer. Por culpa de la cantidad de veces que le hicieron teñirse las cejas, hoy en día sufre. ¿Por qué? Porque se les caen. Así que ella siente su hotel completamente deprimida con eso. Qué problema, che. ¿Quién pudiera tener ese problema nada más, no? Digo. A Kendall le gusta aceptar la nueva identidad de su papá y eso ha quebrantado la relación tan estrecha que tenía en si aquel fue el primero en apoyarla en su carrera de modelo. En el Nueva York Fashion Week, Kendall sorprendió a todos al salir a la pasarela sin maquillaje. Lo hizo para demostrar la belleza natural de la mujer. Sí, ella. Pues yo llevo a hacerse de maquillaje directamente, rompo el lente. Kendall y sí. ¿Les gustó el video? Lo único que tienen que hacer es likearlo y comentar abajo si quieren que hable de algo en especial. Hasta la próxima.